Aunque ganó fama por sus polémicas fotografías en poca ropa, hubo ocasiones en las que el gran parecido de esta jovencita con la esposa de El Chapo, Emma Coronel, hizo que su número de fanáticos aumentara. Todo comenzó con una fotografía que circuló en redes sociales de una bella muchacha que hacía el símbolo de amor y paz. Se trata de la candente modelo Tapatía Juliet Sorres quien es desde hace tiempo una de las reinas mexicanas de Instagram, pues, a pesar de que recientemente se eliminó su cuenta oficial por razones de conocidas, quizá censura, tiene un enorme respaldo gracias a cuentas de fanáticos que han recuperado sus más sucias fotografías. Muchos internautas resaltaron en su momento que Emma Coronel no acostumbra a tomarse fotografías tan extremadamente sensuales como Juliet por lo que comenzaron a seguir a la belleza mexicana de su preferencia, Emma para los que prefieren la elegancia y Juliet para aquellos que buscan más piel. Muchos se decantaron por Juliet Sorres porque, además de ser exageradamente sensual, no está relacionada con algún narcotraficante. Por la misma razón, varios enamorados de Juliet prefieren, en lugar de compararla con Emma Coronel, asemejar sus atributos con los de la Socialite Kim, pues, posee unas imponentes caderas. Aunque no se sabe cuándo será el regreso de Juliet a Instagram, no cabe duda de, que lo hará pisando fuerte y con nuevo material, pues desde aquella vez en que se filtró un sucio pack, de ella, nadie pudo olvidar aquellas curvas de infarto. Con información de la silla rota y la neta noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.